Música Promovida por la Diputación de Salamanca y patrocinada por la Fundación MAFRE, este miércoles tenía lugar en Vitigudino la primera jornada de la Semana de la Prevención de Incendios 2022, actividad en la que colabora la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y que tenía como protagonistas al Parque de Bomberos de Vitigudino y a los alumnos del CEIT Manuel Moreno Blanco de esta localidad. En esta actividad los escolares pudieron conocer algunas de las pautas a tener en cuenta en el supuesto caso de verse inmersos en un incendio, así como el uso de algunas herramientas y aparatos como extintores. Además de conocer el interior de un camión de bomberos, la proyección de un vídeo formativo y las explicaciones sobre el uso de algunas herramientas, una de las actividades más divertidas fue la casa de la evacuación. A esta primera jornada, que se repetirá en Ciudad Rodrigo, mañana día 28, en Béjar el día 29 y en Santa Marta de Tormes el 30 de abril, acudieron el diputado provincial de bomberos Román Hernández, el jefe territorial de MAFRE Antonio Sánchez, el director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos Gabriel Muñoz y el concejal de Vitigudino, delegado de bomberos Antolín Alonso. Como señalaba Román Hernández, diputado provincial de bomberos, con esta actividad la diputación pretende que todos los niños tengan esa información previa ante cualquier problema que pudieran tener en un incendio. Estas jornadas que la diputación lo que pretende de alguna forma es que todos los niños tengan esa información previa para cualquier problema que pudieran tener de incendio. La verdad es una gran satisfacción ver aquí todos los niños, el interés que ponen y lo bien organizado que está por parte de la fundación y por parte también de la Asociación Profesional de Bomberos. Y nos acompaña también Antolín, el concejal del Ayuntamiento de aquí de Vitigudino. Y por supuesto, colaboración entre todos. Logramos hacer un evento que creo que es muy importante y que se repetirá también en otros municipios, como es Bejar y Peñaranda en lo sucesivo. Tratamos de potenciarlo, tratamos de realmente todos los años mejorarlo en lo posible y desde luego eso es todo lo que creo que es importante comentar. Por su parte, Antonio Sánchez, jefe territorial de MAFRE, señaló que con estas jornadas se pretende devolver a la sociedad lo mucho que obtenemos de ella. Soy encantado de estar en Vitigudino, bonita ciudad, bonito entorno rural. Desde MAFRE lo que pretendemos es devolver a la sociedad lo mucho que obtenemos de ella y a través de estos eventos patrocinar y apoyar a la Asociación de Profesionales de la Prevención de Incendios, pues el dar información, dar pautas y formar a estos pequeños que un día es probable, esperemos que no se enfrenten a circunstancias parecidas, agradecer a las autoridades, diputación, alcaldía, porque siempre se predisponen a acogernos y ayudarnos y bueno, pues MAFRE quiere devolver mediante estos eventos lo mucho que obtenemos de la sociedad. Gabriel Muñoz, director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, agradeció el apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento y a la Fundación MAFRE. Por supuesto agradecer tanto a la Diputación como al Ayuntamiento que nos hayan prestado sus efectivos y su espacio para poder hacer esta actividad, porque sin ellos sería absolutamente imposible, y por supuesto a Fundación MAFRE, del Grupo MAFRE, que son nuestros compañeros en este viaje, que llevamos 16 ediciones de esta semana de la prevención, en la cual recorremos toda España. Este año tenemos previsto llegar a 40 servicios de bomberos de toda España. Y un poco lo que comentaba tanto el diputado como el representante de MAFRE, pues aquí lo que se pretende es formar, sobre todo a los niños, aunque luego el sábado, por ejemplo, es un evento abierto a toda la familia, puede participar cualquiera, exacto para todas las edades, pues sobre todo a los espobleros, a los chavales, formarles un poco en prevención, de cara tanto a que no se produzca el incendio, o qué es lo que tienen que hacer si se produce el incendio. Saber que en un momento determinado, si están en una habitación llena de humo en casa o en el cole, pues cómo tienen que salir con seguridad, cómo tienen que utilizar un extintor, cómo se hace una maniobra de RCP, que tienen que llamar a 112 inmediatamente, en cuanto vean cualquier signo de incendio de fuego en su casa o en el colegio, o en cualquier espacio, y es de lo que se trata. Nosotros hacemos con Fundación MAFRE un estudio de víctimas de incendios todos los años en España, el último que tenemos, ahora estamos haciendo el 2021, en el 2020 el número de muertos por incendio fueron 164, y hay un dato que 119 de ellos en su propia casa, en su vivienda, esto hablamos a nivel nacional, y hay un dato que es muy llamativo, que hacemos mucho hincapié en estas actividades, es que el 70% de los muertos es por inhalación de humo, no es por fuego, la gente no muere quemada, el 70% de la gente que muere en un incendio es por inhalación. Entonces con estas actividades, que en el fondo son juegos para los niños, lo que pretendemos precisamente es que se conciencien del peligro que tiene el fuego, del peligro que tiene el humo, y cómo hacerle frente si al final se encuentran en esa situación. Por último, Antolín Alonso, delegado de bomberos del Ayuntamiento de Vitigüino, agradeció a la Diputación el apoyo prestado al Parque de Bomberos de Vitigüino, así como a la Fundación MAFRE, por el patrocinio de esta jornada. Las dos cosas son súper importantísimas. Primero agradecerle aquí al amigo Román, que me acuerdo, y os acordáis, la primera entrevista que nos hicimos en Vitigüino, que se propuso a traer algo, que ahí está, ahí está. Y entonces la asociación directamente de MAFRE, muy bien por los chavales, muy bien por todo lo que han hecho, es la primera vez que se hace esto en Vitigüino. Yo cuando venía para acá, venía niños hablando, y dice, no se puede sentar una velita cuando... O sea, es una cosa que están mentalizando los niños por cuando empiezan a leer. Y esto es súper importantísimo. Como esto, tenía que hacer las escuelas de tráfico a hacerle igual a los niños. Darle un eso. Y de todas formas, te digo, agradecerle muchísimo a MAFRE, que la autora de todo esto, y sobre todo a Román, un día es para él. ¿Quién quiere hacer el bombello? ¿Quién quiere hacer el bombello? Bueno, ya, ven a estudiar, ¿eh? Venga, estudiar. Venga. Adiós. 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 ¡Gracias!